¿Qué conoces acerca del caso de Lori Berenson? En 1995, Lori Berenson, una ciudadana estadounidense con menos de 30 años, fue detenida y condenada a cadena perpetua por una corte militar. ¿Qué había sucedido? Un año antes, Berenson había llegado al Perú para instalarse en una casa que había alquilado en el distrito de La Molina. Fue en ese periodo cuando conoció a los líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA, una organización terrorista del corte marxista-leninista con la cual indaba ideológicamente. Así, luego de un profundo trabajo del servicio de inteligencia, el 30 de noviembre de 1995 es arrestada en su mismo domicilio junto con algunos mandos del MRTA. Allí se encontró una lista de congresistas y una maqueta del Palacio Legislativo. Luego de ello, investigaciones policiales descubrieron que Berenson formaba parte de un plan para tomar el Congreso. Ello explicaría por qué habría intentado hacerse pasar como periodista junto a Nancy Girbonio, pareja del cabecilla del MRTA, Néstor Serpa Cartolini, para lograr obtener credenciales de acceso al Congreso. De forma que, fue procesada y declarada culpable por los delitos contra el Estado peruano y por actos de insurgencia por un tribunal militar, quien la sentenció a cadena perpetua y trasladó a la prisión de Yanamayo. Posterior a ello, el 8 de diciembre de 1998, sus abogados presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación suya contra el Perú. Se alegaron en ella las vulneraciones al debido proceso y derechos conexos por ser juzgada por un tribunal sin rostro. Frente a ello, declarando como procedente el caso, la Corte resuelve que el Estado había violado el derecho a la integridad de Berenson al reconducirla al penal de Yanamayo. Asimismo, la violación de las garantías procesales reconocidas en la Convención como, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y asistencia de un abogado y el derecho de recurrir del fallo ante un juez o un tribunal superior. Todo ello con relación al artículo 1.1 de la misma Convención, la cual establece su carácter vinculante para con los Estados parte, los cuales deben garantizar el libre desarrollo y pleno ejercicio de toda persona sujeta a su jurisdicción. Así las cosas, la condena de Berenson se redujo a 20 años por intermedio ya no de un tribunal militar, sino de uno civil, el cual además le ordenó el pago de una reparación civil por 100.000 soles. Asimismo, cinco años antes de cumplir su condena, en 2010 la justicia peruana determinó que Berenson estaba obligada a permanecer en el país los cinco años restantes que le quedaban, pero bajo libertad condicional hasta culminar su condena. El 3 de diciembre de 2015, en horas de la madrugada, Lori Berenson fue expulsada del Perú luego de haber cumplido la totalidad de su sentencia.